Los lectores de la época, don Leonardo García y don José Manuel Pozo, traen a Mirta Iturra al campeonato nacional y desde esa época, en forma ininterrumpida, nos ha entregado su talento y su elevada calidad artística. Hoy será su último campeonato nacional. Por ello, pido un fuerte aplauso en la despedida de los campeonatos nacionales de Mirta Iturra. Hace la entrega de un obsequio, el vicepresidente de la Federación, señor Cristian Leiva Castillo, acompañado de don Alfonso Bobadilla Rojas. Señora Mirta Iturra, yo, Carmencita Valdés, le quiero dedicar esta canción para usted y reconocerle los años de trayectoria, una gran dama de nuestro factor chileno que ha recorrido tantas medias lunas, así que con mucho cariño para usted esta tonada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! La carrera 4 de la Asociación Literal Central, Felipe González y José Rojas, embacan el ganado con 23 puntos que. ¡Gracias!